El curso civil por la Universidad Iberoamericana, el curso la maestría de ingeniería de calidad en la Universidad Iberoamericana, es subdirector de cómputo de la DGIRE en la UNAM, es empresario y director general de empresas especializadas en temas de software libre, seguridad informática y desarrollo de software, es expresidente y actual tesorero de la Asociación Mexicana Empresarial de Software Libre AC, tesorero de la rama nacional 23 medios interactivos de la Canacintra, desarrollador y promotor de software libre y activista colaborador en temas y proyectos de industria relacionados con redes sociales, protección de los usuarios de internet, estándares abiertos, seguridad informática e identidad digital. Bienvenido José Luis, bienvenidos todos, los dejo para que inicie. Puedes comenzar José Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes, bueno ya después de esta presentación tan extensa, quisiera empezar con el tema de automatización de procesos de negocio con VPNs de código abierto. Permítanme mi pantalla completa. Y no puedo ver las, aquí están, aquí está la presentación, quiero ver los chats, permítanme un momento. Ya está el chat. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a hablar sobre los procesos. El concepto de procesos es muy antiguo, prácticamente desde que nosotros tenemos actividades humanas que son ordenadas, existen los procesos. ¿Qué es un proceso? Bueno, de hecho, todos los seres vivos generamos procesos. Los conocemos obviamente desde que somos una civilización, pero prácticamente toda acción ordenada, relacionada entre sí y que interactúa para transformar un elemento es un proceso. Tenemos elementos de entrada, que ingresan a un proceso que puede ser una cajita negra, en donde ocurren muchísimas cosas, interacciones, otros elementos empiezan a trabajar. Y al final del proceso tenemos un elemento de salida. Normalmente esto corresponde a una transformación. Este es un proceso en general. Tenemos procesos de muchos tipos, tanto biológicos, humanos. Y este es, a grosso modo y de manera extremadamente simple, el funcionamiento. ¿Qué es la gestión de un proceso? La gestión de un proceso consiste en diseñar, desarrollar, implementar, medir y modificar los procesos de manera sistematizada para lograr un objetivo. Esto es muy importante. Nosotros vamos a tomar los procesos que conocemos o que ya tenemos dos y vamos a controlarlos. Vamos a ordenarlos y vamos a hacer que logren objetivos específicos. El objetivo último de un proceso es de cumplir con una expectativa específica. ¿Qué significa esto? De que un proceso en donde no sepamos en dónde vamos a terminar, en donde no sepamos cuál va a ser nuestra salida, en que no sepamos tampoco qué entradas son las necesarias, no es un proceso conocido, es un proceso en descontrol, un proceso que nosotros no podemos medir, que no podemos confiar en él, que no es un proceso capaz de ser industrializado o de ser repetido de algún modo. Cuando un proceso cumple con las especificaciones a partir de la gestión, se dice que está controlado. Nosotros controlamos un proceso cuando conocemos perfectamente las entradas, las salidas y lo que pasa dentro de este proceso. Quizá los procesos que más conocemos y los procesos que tienen mayor conocimiento aplicado son los procesos industriales. La gestión de procesos comenzó a adaptarse en procesos industriales a principios del siglo XX en las industrias de la transformación. Cuando la producción en masa y las líneas de fabricación comenzaron a existir, empezamos a trabajar con gestión de procesos industriales. El objetivo de la producción en masa fue necesario definir que los procesos industriales. Y se generan con especificaciones cada vez más estrictas en la manufactura de productos. ¿Por qué? Porque, bueno, inicialmente construir una silla o construir una cama no requería especificaciones demasiado estrictas. Podrías equivocarte y podrías pegarle un pedacito de madera o podrías aplicar un poquito más de pegamento o utilizar clavos. Pero bueno, la tecnología ha ido aumentando y la complejidad y especificidad de nuestros productos también ha aumentado. No es lo mismo la fabricación de un modelo T en la planta de Ford, por ahí de principios del siglo XX, a la elaboración de un automóvil en una planta de Puebla en la Volkswagen en 2014. Las especificaciones para la fabricación no solo del automóvil, sino de sus componentes, se comenzó a ser cada vez más estrictas. De forma muy superficial podríamos decir que la calidad es cumplir con la conformidad de una especificación. ¿A qué nos estamos refiriendo? Ustedes van a tener, hablemos de la cosa más simple, un tornillo y una tuerca. Obviamente, las especificaciones del tornillo y de la tuerca en su diseño deben ser tales de que embonen, de que enrosquen y de que se ajusten unas con otras. Eso es la conformidad a una especificación. Las medidas, el tamaño, el peso, la manera en que se produce este elemento está siendo especificada de manera muy bien identificada, muy bien planeada, muy bien diseñada. ¿Qué es calidad? Calidad, calidad en un centro muy amplio de la palabra, es precisamente esto. Nuestra expectativa, nuestra especificación es una y dentro de un rango aceptable y tolerable, nosotros estamos obteniendo un resultado que cumple con esta expectativa. El auge de la gestión de procesos comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la mejora de procesos comenzó en Japón. Una vez que, bueno, ocurrió lo que debió de ocurrir después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos estaba muy interesado en la construcción y mandó especialistas en temas de manufactura a Japón. En un principio, a lo mejor no se acuerdan ustedes de esos tiempos, los japoneses eran famosos por copiar y hacer malas copias de las cosas que los americanos hacían. Sin embargo, conforme esto fue avanzando, personas como Deming, como Ishikawa, como Shingyo Shingo, como Shihua, varias personas especializadas en temas de manufactura se dieron cuenta de que podían mejorar sus procesos de producción e inclusive podían mejorar la manera y la calidad de sus productos. Entonces Japón, de ser una sociedad que había sido prácticamente devastada en su planta industrial, en unas cuantas décadas pasó de ser una sociedad industrial que copiaba y sacaba malas copias en una sociedad industrial de punta en donde la calidad se volvía el auge de su cultura. Es ahí en donde empieza el auge de la gestión de procesos y empiezan a generarse herramientas, metodologías, técnicas, un montón de cosas específicamente para el control de los procesos. La gestión de la calidad y la gestión de estos procesos es la herramienta clave para la calidad. Esto ha evolucionado y bueno, pues por ahí de la época de los 80s, 90s, ISO, la organización para estandarización internacional, genera un estándar como el estándar ISO 9000 que habla acerca de la calidad. La primera aplicación que se hizo para este estándar fue precisamente procesos industriales porque es en donde más experiencia tenemos precisamente para el control. Vamos a hablar un poquito de los procesos de negocio. La gestión de procesos de negocio, BPM, por las siglas en inglés, trata sobre la gestión de los procesos dentro de una organización. Como les comentaba, a nivel industrial quizá no demasiado pierde. Ustedes hacen un diseño, generan análisis factoriales, diseñan experimentos, empiezan a utilizar técnicas y tecnologías específicas para que no haya demasiada variabilidad dentro de los procesos. Y bueno, están hablando de maquinarias y de productos que pueden ser medidos de cierta manera. Sin embargo, conforme esto va avanzando, no solo de productos, hablamos de servicios, hablamos de satisfacción del cliente, hablamos de lo que se llama como la voz del cliente, que son cosas que no son tan tangibles. Que son cosas que a lo mejor no son tan claras para un ingeniero, pero quizás sí para un mercadólogo. Y hablamos en este sentido, ya no de servicios, sino de lo que ocurre dentro de una organización. Cuando nosotros hablamos de procesos de negocio, digamos que esta palabrita de negocio le hace mucho ruido a organizaciones gubernamentales y ONGs, porque podría ser procesos de organización. Esta gestión aplica a procesos dentro de las organizaciones, tomándola como una serie de procesos y subprocesos para obtener algo. A diferencia de los procesos sociales en los que, por lo general, los productos cuentan con especificaciones bien definidas y mesurables, cuando se habla de procesos dentro de una organización, las cosas realmente no son tan claras. ¿Cuál es la expectativa de la organización? ¿Qué quiere mejorar? ¿Cómo lo va a mejorar? ¿Qué impacto va a tener la organización dentro de sus procesos? El fin último de Business Process Management, de la gestión de procesos de negocio, no es el de generar productos. Para eso tenemos los procesos industriales, ni tampoco para generar servicios. Es el mejorar el impacto de los procesos dentro de la organización. Esa es la gran diferencia que tenemos con la gestión de procesos de negocios, con la gestión de procesos industriales y de servicios. Aquí estamos aplicando estos conocimientos que tenemos de la industria a nuestra propia organización, a la generación de documentos, elaboración de trámites, dar seguimiento a ciertos procesos que forman parte de nuestra organización, se mueven dentro de nuestras jerarquías y dentro de nuestro organigrama. Es ahí en donde entran los procesos de negocio y, como se dan cuenta, quizá negocio, traducido al español, no sea la palabra acertada para hablar de este tipo de temas. Podríamos hablar de la gestión de procesos de las organizaciones. Y bueno, esta es la pregunta que normalmente no hacemos cuando empezamos en esto. Es muy común que cualquier persona que contrate a un consultor experto en el tema de Business Process Management, le diga, bueno, quiero que me engase un mapeo, quiero que me automatices, quiero que todo esto me corras a tres, cuatro gentes, los que no sirven se salgan, que me optimices, que yo pueda medir. Pero realmente nos está pidiendo la implementación de herramientas. ¿Cuál es la pregunta que nos tiene que hacer una persona que realmente está consciente de lo que es un proceso de negocio? Lo que nos quiere preguntar la persona, más bien la respuesta que nosotros tenemos que darle es, vamos a implementar todos estos procesos de negocio, pero ¿cómo lo vas a medir tú? Como les comento, en procesos industriales nosotros tenemos tornillos que deben de embonar con las tocas. ¿Cómo haces tú para saber que tu implementación de Business Process Management está funcionando correctamente o es un fracaso total? ¿Hasta dónde tú vas a decir la inversión vale la pena por el impacto que yo estoy generando dentro de la organización? Esto es algo que normalmente no se platica al principio cuando ustedes hablan de Business Process Management, porque bueno, los ferritiquitas, los sistemas, las herramientas, los foquitos, pues obviamente son muy activos. Pero si ustedes planean en una organización implementar gestión de procesos, lo que tienen que saber primero es para qué los van a utilizar y procesos van ustedes a mejorar para obtener estos objetivos. Es así que entra un concepto llamado Indicadores Clave de Rendimiento, los KPIs, por sus siglas en inglés. Muchas organizaciones han estado trabajando precisamente para definir los KPIs, dependiendo del giro, dependiendo del tamaño, dependiendo de los casos, inclusive de la zona en donde se encuentra la organización. El análisis de KPIs es toda una disciplina que no vamos a ver en este momento, pero que es muy importante y que me gustaría que quedara en su mente. Quizá el concepto del que menos se habla cuando hablamos de gestión de procesos de negocio es precisamente con los indicadores de rendimiento. ¿Cómo pueden ustedes medir la gestión si ustedes no tienen indicadores? Esto tiene mucho que ver con BI, tiene que ver con Big Data, tiene que ver con Data Warehouse, tiene que ver con reportes, tiene que ver con queries, tiene que ver con muchas cosas que son de los resultados que se obtienen al ejecutar un proceso, pero que no son medidos correctamente. Cualquier intentación de gestión de procesos en una organización tiene que llevar una serie de indicadores que sean veraces y que sean de utilidad para la organización. Los KPIs son el objetivo último de la implementación de una gestión de procesos de negocio. ¿Qué componentes tenemos en el ciclo de vida de una gestión de procesos de negocio? Hay que recordar que esto, como sucede con todo lo que tiene que ver con calidad y mejora continua, son ciclos que se repiten uno detrás de otro. Este que tenemos aquí es un segmento de un ciclo. Una vez que terminamos, volvemos a empezar. ¿Qué componentes tenemos? Diseño de nuestros procesos, el modelado, la ejecución, el monitoreo y la optimización de todos estos procesos. Estos son los pasos que una vez que termina la optimización, volvemos a diseñar, volvemos a modelar, ejecutamos y monitoreamos. Los hermosos círculos virtuosos, si ustedes se acuerdan de Deming, si se acuerdan de Crosby, inclusive, bueno, si se acuerdan de Suizo 9000, se van a dar cuenta de que hay ciclos de mejora dentro de las organizaciones. En el caso de los procesos, nosotros tenemos la visión de que todo en una organización es un proceso. Esto es lo que nosotros vemos si estamos con Business Process Management. Absolutamente todo lo que está dentro de la organización es un proceso que interactúa y tiene su proceso, interactúa con otros procesos y tiene su proceso. Hay entradas y salidas constantes, hay transformaciones de personas, de información, de insumos, de muchas cosas dentro de la organización y todo esto debe de estar siendo manejado y controlado durante todo el proceso. El proceso, el gran proceso del negocio. El primer paso que se tiene con respecto a BPM es el mapeo de procesos. Debido a que la mayoría de los casos de organización ya existe previamente a la implantación de Process Management, nosotros no podemos diseñar si fuera una organización limpiecita, nuevecita que tenemos el acta constitutiva el día de hoy, sí podemos diseñar nuestros procesos de negocio, podemos empezar a generar toda la estructura de procesos de lo que nosotros queremos hacer, pero normalmente no es el caso. En la mayoría de los casos cuando piden un consultor de procesos de negocio ustedes tienen que modelar sobre lo que ya existe. Nosotros necesitamos armar un modelo de los procesos existantes mediante el mapeo de estos. ¿Qué significa esto? Si ustedes han tenido experiencia con levantamiento de requerimientos, con la elaboración de casos de uso a través de otras metodologías, se van a dar cuenta de que esto es muy similar. Ustedes van a tener que hablar con las personas involucradas, no me gusta la palabra, pero creo que stakeholders es la palabra que más se ajusta a este tema. Ustedes buscan a las personas indicadas dentro de la organización, identifican actores, identifican roles, empiezan a hacer entrevistas y entonces empiezan a darse una idea de cómo es la organización desde un punto de vista de procesos. Y con esto ustedes empiezan a generar un mapa de los procesos que ocurren dentro de una organización. ¿Qué identificamos en el mapeo de procesos? Actores, roles, insumos, productos, que pueden ser de distintos tipos, pueden ser productos internos, como lo puede ser un memo, un correo electrónico, como lo puede ser una forma que debe de ser llenada, como lo pueden ser inclusive resultados de acciones que no pueden ser automatizadas, por ejemplo, un reporte de visita a un lugar en campo. Las actividades también tienen que ser identificadas, las interacciones, porque un proceso puede estar formado de distintos subprocesos que también pueden ser mapeados. Aquí es algo muy interesante. Nosotros, como prácticamente todo lo que tiene que ver con sistemas, tenemos grandes sistemas, y cada uno está compuesto por pequeños componentes. En las primeras fases del Business Process Management, nosotros no podríamos o nos tardaríamos demasiado en hacer un mapeo detallado de los procesos de la organización. Lo que se recomienda durante las primeras fases del ciclo es generar un mapeo general de los procesos, identificar sus procesos, pero no detallarlos. Hay que empezar de manera general a particular. Ahora, si ustedes ya identificaron un proceso que es el que le duele a la organización, que está retrasando las cosas, entonces, bueno, sí, en lugar de hacer un mapeo general de la organización, si ya identificaron un proceso que es crítico y que en este momento nos duele, bueno, pues ese sí lo podemos detallar y atacarlo en primera instancia. Ese es el criterio que ustedes deben de tener como un consultor en el tema de procesos de negocio. Aquí viene el primer componente de lo que es un BPMs, que son los modeladores de procesos. Si ustedes quieren y bueno, les gusta, ahora sí que, ¿cómo se llama? Les gusta mucho arrastrar el lápiz, se sienten como que pueden hacer cosas interesantes, además de origami con el papel, bueno, ustedes pueden mapear procesos totalmente sin el uso de una computadora o sin una herramienta informática. Se sientan, están con las personas, les hacen entrevistas y empiezan a generar sus diagramitas. Realmente eso es muy incómodo, es muy difícil y bueno, pues ya hay herramientas y soluciones que nos pueden facilitar las cosas. Como les comentaba, es muy posible, de hecho, cuando ustedes ven UML y sobre todo también cuando ven casos de uso, se van a dar cuenta de que estos casos de uso son muy parecidos al mapeo de los procesos. Aquí hay una gran diferencia. UML es una anotación específica para desarrollo de software en una organización con múltiples visiones, es una anotación genérica. BPM, Business Process Management y las anotaciones que vamos a ver, tienen una visión enfocada particularmente a procesos. Ese es el gran el gran diferenciador entre un caso de uso y entre un modelado de procesos. Los casos de uso, ustedes van a colocar condiciones, van a hablar de actores, van a hablar de responsabilidades, inclusive van a tener sus excepciones, pero no necesariamente es un proceso. A lo mejor es parte de un flujo de trabajo, pero no necesariamente es un proceso. como les comentaba, ya hay herramientas automatizadas para la técnica y se les conoce precisamente como modeladores de BPM. Los modeladores son un componente básico de un sistema de gestión de proyectos de negocio. ¿Cuál es el ámbito de un modelador de procesos? Diseñar y modelar. Ustedes lo que van a hacer con un modelador de procesos es eso, van a tener su herramienta en la que ustedes van a plasmar los procesos van a definirlos, van a describirlos y van a poder también describir sus interacciones y los productos esperados. Este es el ámbito de un modelador de procesos. Existen dos notaciones principales, vamos a llamarles notaciones y lenguajes porque BPM no es una notación. Estamos hablando de la primera, la que se conoció en un principio que venía muy ligada con SOA que es BIPEL que si ustedes utilizan Oracle todavía se utiliza bastante BIPEL para los procesos de negocio que es un estándar de Oasis que son los dueños de XML los que generan la especificación y está basado en web services. Este es un lenguaje en XML que hace uso y consume de web services específicamente para la orquestación de servicios en forma de procesos. Otra vez hay que diferenciarlo con un servicio de un proceso. Un servicio es cliente-servidor que ustedes tienen una entrada y una salida pero es únicamente de información. Aquí hablamos de que no solo hay información sino de que hay productos y hay personas dentro de un proceso. Esa es la parte en donde tienen que ser ustedes muy detallados y delicados. ¿Qué es lo que hace Vipel? Vipel precisamente es nuestro orquestador el que agarra los componentes empieza a trabajar con ellos y los unifica. Eso es Vipel y bueno todo está en XML que puede ser interpretado posteriormente. Después de Vipel se generó un estándar por parte de OMG los amigos que hicieron OML llamado BPMN. Esta es una notación muy parecida a OML en donde ustedes tienen una notación gráfica pero al mismo tiempo ustedes tienen una definición de esquemas de XML que es XPDL en la que ustedes estos diagramitas los pueden transformar en una especie de pseudocódigo. Un pseudocódigo que va a describir procesos. A diferencia de Vipel Vipel les ayuda a que los procesos se sean traducidos en servicios BPMN trata de procesos de principio a fin. Ese es un gran diferenciador. De hecho ese es el motivo porque tanto Vipel como BPMN no sean compatibles. Vipel es una especie de traductor de servicios a procesos y BPMN es una herramienta 100% de procesos. Más bien una anotación 100% de procesos. Cuando nosotros modelamos vamos a modelar dos partes. Si nos sentamos con las personas si hacemos nuestras entrevistas si lo tratamos como si fuera un caso de uso normal. Nosotros vamos a tener un modelo ASIS que es el reflejo de la realidad en el momento en el que nosotros hicimos las entrevistas y empezamos a mapear la organización y un modelo TOBI. El modelo TOBI es lo que queremos en la organización. Después de hacer el análisis de la ASIS vemos dónde podemos mejorar trabajamos en función de nuestros indicadores y empezamos a hacer las modificaciones necesarias para que la ASIS pase al TOBI. Todo suena muy simple digo nosotros sabemos dónde queremos empezar y dónde queremos terminar. Por ahí como dicen las personas del CEN lo importante no es el final sino el camino y es ahí en donde viene también el gran detalle del Business Process Management y la consultoría en este tipo de procesos. Esto es de una bibliografía creo que la bibliografía más reconocida con respecto a Business Process Management en donde tenemos un marco de trabajo de cómo debe de ser ejecutado el Business Process Management. Si se fijan ustedes aquí no estamos hablando de sistemas ni de web services ni de herramientas tecnológicas estamos hablando de estrategia de organización arquitectura de procesos gestión del cambio liderazgo y entonces estamos hablando de personas y desarrollo Business Process Management no es una tecnología Business Process Management es toda una especialidad enfocada a la gestión de negocios aquí lo que nosotros estamos hablando es de una organización que requiere mejorar sus procesos no estamos hablando de sistemas nada más estamos hablando de que hay personas en medio de que hay una estructura organizacional que debe ser respetada precisamente para lograr objetivos y rendimiento ¿cuál es nuestro fin? generación de valor y rendimiento sostenible sobre indicadores que realmente reflejen la importancia y realidad del negocio este framework este marco de trabajo es lo que define Business Process Management entonces ustedes pueden ver de la SIS al TUBI tenemos un trecho muy grande que tiene que ver prácticamente con todas las aristas de una organización ¿qué es un flujo de trabajo? vamos a entrar ahorita ya nos fuimos otra vez de la organización volvemos otra vez a las herramientas los motores de flujo de trabajo son elementos de software que permiten la ejecución automatizada de cierta actividad si ustedes tienen algún proceso script hecho en Python hecho en Bash un Chrome que después de cierto tiempo realiza una actividad y lo tienen ligado con otras actividades detrás de otra entonces saben lo que es un flujo de trabajo no es otra cosa más que una serie de pasos que ustedes tienen ordenados que deben de llegar a ser tu objetivo esto lo pueden utilizar también en los CMS en el flujo de publicación en muchísimas cosas que son muy sencillas en donde ustedes simplemente utilizan una herramienta que va a seguir ciertos pasos en un inicio todas las suites de gestión de procesos de negocio en realidad eran un pequeño workflow que le facilitaba la automatización a cierta herramienta tecnológica ¿cuál es el ámbito del flujo de trabajo? la ejecución nada más está aislada no le interesa la organización al flujo de trabajo no le interesan los indicadores al flujo de trabajo simplemente ejecuta las órdenes y no sabe más aquí evolucionaron los flujos de trabajo de hecho si ustedes BPMN no es otra cosa más que un diagrama de flujo glorificado sin embargo cuando ustedes ya cuentan con un motor de BPMN detrás viene un diseño y un modelado y posteriormente viene un monitoreo y una optimización aquí es en donde es la diferencia ¿por qué? porque nosotros a partir de nuestro modelo ejecutamos este modelo y hacemos que funcione que genere los productos que genere los indicadores y puede ser monitoreado e inclusive puede ser optimizado los motores de BPMN actuales pueden aceptar modificaciones al vuelo sin necesidad de apagar el sistema ustedes notan algo que pueden modificar modifican el diseño y automáticamente la ejecución es modificada sin que lo tengan que apagar esta es la diferencia entre un workflow normal y un motor de BPMN y bueno un BPMN es un paquete de gestión de procesos de negocio business process management es una herramienta que permite abarcar todo el ciclo de vida de gestión de procesos en donde cuentan mínimamente con un modelador y un motor sin embargo como ya lo vimos también ustedes pueden tener por ahí un repliador básico y un sistema de indicadores también muy básico si ustedes realmente quieren hacer algo un poquito más laborado a lo mejor lo que necesitan es un BI o a lo mejor lo que necesitan es Big Data o hacer una implementación completa de balance de scorecard la gran ventaja que tienen los BPMN es que pueden no solo orquestar sino algo que se llama coreografiar ¿qué significa esto? puede utilizar otros sistemas trabajar con otros sistemas y darles la información necesaria para que cumplan ciertas necesidades los BPMN normalmente están ligados con CRM con ERPs y con BIs esa es la combinación ganadora ¿por qué? porque un proceso no necesariamente tiene que ver con las ventas con un sistema con un sistema de ventas o con un sistema de relaciones con el cliente es el proceso del negocio lo demás son herramientas que ustedes pueden añadir que les van a dar entradas y salidas pero que no son el fin del BPMN el BPMN tiene una función muy particular y es justamente optimizar los procesos de negocio cuál sea el negocio como le haces si tienes un proceso industrial o si lo que tú haces es una bodega o tienes un taller esos insumos en particular de la vida real los que tú le vas a vender al final al público no le interesan tanto al BPMN le interesan los procesos las interacciones dentro del negocio y bueno este es el ámbito del BPMN diseñar modelar ejecutar y monitorear y optimizar hasta cierto nivel los BPMN creo que aquí es en donde todavía le fallan un poquito al monitoreo y optimizar si necesitan acercarse a otras herramientas como lo puede ser Pentaho como lo puede ser algún BI por ahí que les pueda dar información todavía más veraz si tienen ciertos esquemas de monitoreo en donde ustedes pueden hacer un query o revisar por donde va un proceso pero pueden utilizar herramientas un poquito más sofisticadas para lograrlo de una manera más avanzada y bueno pues la optimización también tiene mucho que ver con el tema de indicadores ahí lo que ustedes necesitan es una buena manera de que estos indicadores sean traducidos de tal manera que el tomador de decisiones se dé cuenta si va bien o va mal entonces aquí aquí es en donde nosotros empezamos a hablar de visualización empezamos a hablar de balance scorecard empezamos a hablar de análisis de datos avanzados empezamos a hablar de forecast por ejemplo todo este tipo de cosas viene aquí para volver a empezar el proceso de diseño modelado y ejecución así es como funciona un VPNS obviamente ustedes pueden durante la ejecución hacer algunas modificaciones si ustedes se dan cuenta por eso es el monitoreo de que algo está fallando dentro de su diseño lo pueden modificar y entonces antes de hacer el gran ejercicio de optimización mejoran un poquito el proceso sabiendo donde moverle pero sin desestabilizar el proceso completo ¿qué VPNS son los que nosotros encontramos de código abierto? estos son los principales de hecho hay distros por decirlo así de estos principales tenemos JVPN que es parte de JBoss de Red Hat toda un gran middleware enfocado precisamente al tema de negocios tenemos Abonita que es un proyecto europeo también enfocado al middleware para gestión de negocios tenemos Activity que este es un asunto muy interesante el desarrollador original de JVPN fue contratado por Alpresco para generar nuevamente una nueva iteración valga la redundancia y creó Activity entonces Activity digamos que es que es una especie de hermano menor de JVPN en donde a partir de las lecciones aprendidas en el desarrollo de JVPN empezaron desde cero a generar otra vez un gestor de procesos Visaggi Visaggi es un modelador y tengo entendido de que no es open source lo puedes utilizar es freeware pero no es un BPMS es solo un modelador y no es de código abierto código abierto significa que ustedes tienen acceso al código si ustedes no tienen acceso al código aun cuando lo puedan descargar de manera gratuita no es open source los BPMS tienen que ser utilizados implementados en el área de sistemas pero también de su usuario y obviamente la persona que va a hablar con el área de sistemas es la gente de procesos perdón creo que tienen un pequeño problema de audio voy a tratar de sacar el micrófono bueno tenemos a ProcessMaker que este es un proyecto latinoamericano interesante está desarrollado en PHP me parece no sé si es Bolivia Ecuador es en donde están desarrollando y es muy ligero de hecho es el más ligero de todos los sistemas que bueno me gusta bastante es el que yo utilizo personalmente los otros los conozco pero el que más me gusta es ProcessMaker personalmente y bueno tenemos un proyecto mexicano de Infotech Semantic Web Process que por cierto por ahí anda patrocinando algunos eventos de por aquí así que no nos vamos a olvidar de ellos que es es una visión enfocada a la web semántica y a todos estos temas pero también que tiene su modelador y su motor de procesos ya ha sido implementado en alguna organización gubernamental aquí en México y creo que los resultados han sido muy favorables de Semantic Web Process es con el que menos experiencia tengo lo he visto operando he visto la manera en que se modela pero yo no he ejecutado ningún proceso entre Semantic Process en JVPM en Bonita en Activity y en ProcessMaker he trabajado con ellos en algún en algún momento y bueno sobre todo en proyectos que ya son productivos ProcessMaker es el que yo he estado utilizando el último sí efectivamente digamos que es una extensión de Semantic Web Builder el Semantic Web Process es la parte de procesos como les comentaba todo comienza como un Workflow y el Workflow empieza a crecer hasta tener una característica muy particular que le permite ser un gestor de procesos todos tienen orquestador de hecho JVPM Bonita y Activity son muy buenos orquestando acuérdense una cosa son procesos y otra cosa son tecnologías JVPM con JVOS es muy bueno para la orquestación JVOS es el encargado a través del middleware y JVPM es el encargado de los procesos perdón estoy leyendo el chat para ver si puedo contestar Intalio tampoco es open source es freeware pero de hecho es uno de los softwares con los que más problemas hemos tenido normalmente cuando llaman a un experto en un VPNS open source es porque ya pasaron por Intalio y tienen historias de terror no es malo lo malo es la manera en como lo implementan a veces tengan mucho cuidado con Intalio si van a utilizar Intalio aprendanlo muy bien porque tiene dos o tres temas dos o tres cositas que dificultan mucho la implementación si Rubén Intalio no es nada bonito y creo que tú tienes la experiencia precisamente en precisamente trabajar con VPNS creo que propios creo que no has liberado tu VPNS precisamente para sustituir a Intalio ahora portal no lo conozco déjame déjame revisar Gabriel digo mis conocimientos no son no son totales déjame déjame lo averiguo y terminando la sesión todavía pueden hacerse muchas preguntas que yo iré contestando inclusive después de este pequeño seminario bueno en este caso en los VPNS que yo que yo les enumere todos están desarrollados en Java con excepción de ProcessMaker pueden utilizar Javos pueden utilizar Tomcat pueden utilizar GlassFish pueden utilizar todos estos ahí se me fue el nombre este todas estas plataformas para ustedes poder correr estos VPNS Semantic Web Builder también lo pueden correr sobre Tomcat sobre Tomcat entonces son muy 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 fáciles de utilizar el único que utiliza PHP MySQL es ProSnap los demás VPNS al utilizar Tomcat y este tipo de herramientas realmente se conectan con cualquier base de datos sin ningún problema estoy leyendo la pregunta de Eduardo permita un momento sí de hecho Eduardo el área de sistemas tiene mucho que ver con los VPNS tú no tú no puedes como área de sistemas desentenderte de un VPNS porque siempre va a haber algún problema y recuerda que estamos hablando de orquestación estamos hablando también de coreografía de servicios todos los servicios automáticos mira déjame te lo pongo así Business Process Management no sólo habla de los temas que pueden ser automatizados esa es otra cosa que es muy importante ¿por qué? porque el cliente va a querer automatizar absolutamente todo y en algunas etapas de la implementación de Business Process Management no va a ser posible una automatización completa ¿por qué? porque de una chonita a lo mejor ya está demasiado grande porque a lo mejor no hay una conexión de internet en una zona en donde ustedes tienen parte del negocio y entonces la automatización no va a ser no va a ser posible ¿qué es el VPNS? justamente esto una suite que va a manejar procesos que van a estar fuera de línea y que dentro de lo posible va a automatizar entonces estás tú entre dos mundos el mundo del negocio en donde vas a tener a la gente de procesos que va a tener que capacitar y hacer gestión de cambio con doña Chonita que además va a tener que hacer el presupuesto y ver cómo lograr una conexión de internet con las sucursales y vas a tener a los de sistemas que van a hacer que toda la orquestación de todos los componentes de sistemas y de software puedan trabajar en los procesos del negocio entonces está entre dos mundos entre la gente de procesos pura y la gente de sistemas que es la que se va a encargar de integrar el VPNS para que funcione dentro del negocio bueno vamos a continuar todos estos VPNS utilizan VPNN 2.0 hasta cierto nivel algunos modeladores no exportan el XML creo que ProcessMaker era el único que no lo hacía pero tanto J-Boss como Activity como Semantic Web Builder ya pueden hacer hasta cierto nivel una exportación a XML todos pueden ser extendidos e interactuar con otro tipo de software se llevan muy bien con muchos sistemas sobre todo con BI, CRM y RP si ustedes no tienen esas conexiones el VPNS realmente no funciona estarían hablando de un sistema que está sordo que no tiene entradas y salidas del mundo real que no se conecta con su negocio si un VPNS no se conecta bien con un CRM y un RP entonces no les funciona de mucho tienen que haber conexiones con esos y bueno después se pueden conectar con un BI que es el que les va a dar los reportes y les va a hablar de indicadores y bueno la buena noticia es que prácticamente no todos estos VPNS que yo les estoy comentando cuentan con soporte capacitación e inclusive socios comerciales en México entonces ya estamos hablando de algo que no es tan tan artesanal que es algo que está siendo soportado por empresas como lo puede ser Red Hat como lo puede ser Infotec en el caso de México que es un centro de investigación de Conacyt y que bueno cuentan con todo este soporte para que ustedes estén tranquilos de que tienen productos maduros y que pueden ser usados en producción con confianza bueno este este es más o menos la presentación que quería hacer tenemos un poquito de tiempo no sé si hay alguna pregunta por ahí nos queda alguna pregunta o comentario para José Luis los esperamos ahí en el chat por favor a mí me gusta mucho ProcessMaker ese se implementa facilísimo en una maquinita virtual con un giga de RAM la haces el gran problema que tienes con los que funcionan con Java es que sí consumen muchísimos recursos son muy buenos todos pero sí en cuestión de recursos y de implementación ProcessMaker es el sencillo de todos sí normalmente cuando nosotros implementamos un Process Management es porque esperamos mejoras en los procesos con toda honestidad cuando la persona de gerencia dice esta organización es un verdadero relajo es cuando tiene que llegar a un consultor de procesos de negocio el consultor de procesos de negocio tiene primero que revisar el negocio y ya después meter la herramienta meter la herramienta de entrada si alguien te dice si algún consultor te dice inmediatamente te vamos a meter el VPNS lo que te quiere hacer es cobrarte la licencia y no ayudarte para poder meter un VPNS deben pasar varios meses en donde un consultor o un ejército de consultores deben de estar en su organización viendo cómo funciona la organización y su proceso de las herramientas de las herramientas comerciales que yo recomiendo bueno a mí me gusta mucho JVPN si ustedes tienen tienen procesos muy robustos muy grandes JVPN es muy buena y Red tiene un soporte premium muy bueno en México de las herramientas comerciales bueno es que hay open source comercial ya hay este privativo comercial no he tenido demasiado contacto con estas herramientas desgraciadamente si soy muy fan del software libre entonces desde hace algunos años prácticamente no utilizo otra cosa que no sea Linux y software libre algunas veces me topé con con precisamente con con Intalio que normalmente era para sacarlo de la organización y bueno Oracle con 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 Vipel ha tenido éxito entonces bueno si ustedes son del mundo de Oracle y les gusta eso creo que podrían quedarse con Vipel por ahí con las herramientas de Oracle para Vipel si hay muchas relaciones de BPM con Togaf recuerden que esta es una herramienta y Togaf es toda una arquitectura ustedes pueden integrar BPM dentro de Togaf ¿por qué? porque son dos diferentes pues tienen una arquitectura de cómo va de cómo es la organización y van a tener procesos son cosas distintas pero que se complementan el BPM de IBM no ha tenido demasiado acercamiento con él perdón como les comento con soluciones privativas prácticamente no he trabajado mi especialidad es software libre ProcessMaker puede leer y escribir en bases de datos SQL Server Sybase Postgres pero está basado en MySQL si hay una certificación de BPMN sobre todo de la anotación y cada proveedor da cursos con respecto a su herramienta tanto Red Hat como Colosa los de ProcessMaker como la gente de Alfresco si tienen capacitación y algunos inclusive ofrecen certificación a ver algún proceso por BPM a ver permítanme si he aplicado BPM en específico en una organización bueno yo ahorita soy subdirector de la dirección general de incorporación y evaluación de estudios de la UNAM estamos metiendo BPM dentro de nuestra dirección estamos trabajando en ello acabo de entrar entonces estoy precisamente en el proceso de análisis de negocios y yo calculo de que antes de que termine el año vamos a estar trabajando con BPMS dentro de la UNAM si en mi organización el área de sistemas quiere automatizar un proceso por BPM diciendo que el justificante es porque el modelado es más ágil y las herramientas como los de los que nos utiliza el desarrollo es correcta ok cuando nosotros hablamos de procesos y sobre todo con BPMS estamos hablando de procesos que conocemos y de que tienen cierta que son patrones que pueden ser reproducibles por ejemplo en mi caso en donde tengo altas bajas cambios y hay cierto tipo de reportes que se tienen que dar el BPMS es natural sin embargo no es no es una bala de plata un BPMS no es un CRM si la organización lo que requiere es un CRM o un RP pues obviamente no van a poner un BPMS la justificación para un BPMS no tiene que ver con desarrollo sino con mejora de los procesos efectivamente bueno si van a empezar a desarrollar desde cero bajo una 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 premisa basada en procesos pues sí definitivamente se van a tardar mucho más en desarrollarlo que utilizar un BPMS pero otra vez no pueden justificar facilidad de desarrollo de un CRM o un RP al implementar un 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 BPMS a GeneXus más o menos lo conozco GeneXus tampoco tengo una una opinión muy muy madura lo conozco especialmente también alguna vez de algunos proyectos con ellos no es tan malo pero sí es bastante pesado la curva de aprendizaje es fuerte realmente no podía decir más si es una curva una curva de aprendizaje fuerte pero GeneXus también tiene buen soporte por parte de la corporación BPM solo para procesos humanos esa es una excelente pregunta Rubén pues mira eso lo hicimos alguna vez sobre todo estuvimos en un proyecto con Infotec vengo de Infotec desde hace algún tiempo que se llamaba se llamaba gobiernos locales digitales en donde precisamente no podíamos llegar a automatizar todo y en donde las personas estaban muy acostumbradas a utilizar el papelito y los pagos se hacían con depósito bancario y en donde lo único que podías hacer más que automatizar los procesos y mandar correos y hacer transferencias pues únicamente tenías unas checkboxitas en donde decías cumplió palomita no cumplió palomita autorizó palomita y ese es un proceso que sí es muy pedestre pero prácticamente es el nivel en el que están las organizaciones en ese momento hablar de una automatización a gran escala en las organizaciones sobre todo en pymes y entidades gubernamentales todavía es un reto los primeros niveles de gestión de procesos nada más son de palomitas casillitas y le pasas la actividad a otra persona para una certificación ISO sí puedes aplicar BPM sobre todo para la gestión documental específicamente ISO 9000 la gestión de documentos con business process management te facilita mucho las cosas lo mismo sucede con MoproSoft que también es un modelo de procesos tú puedes implementar BPMN que les van a ayudar bastante sobre todo en ver cómo funciona la organización y todos los entregables que les van a hacer la conformidad a la norma se generan muy rápido con BPMS ¿Alguien más? Al Fresco es una gran opción para gestión documental junto con BPMN de hecho el workflow que tiene Al Fresco de manera interna es activity se los recomiendo bastante es algo que hemos estado explorando inclusive por ahí conozco alguno que otro proveedor y se me olvidó esta herramienta de gestión documental que es muy comercial que es muy utilizada sobre todo en el SAT se me fue el nombre compito con opciones comerciales de gestores de contenidos empresariales el proyecto que más me gustó con BPM fue precisamente el gobierno de gobiernos locales digitales no tanto por el nivel de complejidad técnica sino por el impacto que puede tener las personas si el pago del predial de dos meses lo reduces a dos semanas y no hay errores y la persona paga correctamente en el banco y puede pagar el predial justamente ese es el mejor proyecto ¿por qué? y ahí vamos a hablar de los impactos el impacto social de estos pequeños trámites que no requieren de gran sofisticación tecnológica tienen un impacto fortísimo en la sociedad entonces si tú me preguntas ¿cuál es el que más me gusta? yo creo que es el más sencillo pero es el que más impactó a la sociedad en su beneficio documento exactamente el EMS este tanto documento como al fresco son equiparables nada más al fresco es open source déjeme ver la liga del proyecto googleate semantic web process y seguramente vas a encontrarte el proyecto de infotech de semantic web process o métete infotech y lo deben de tener ahí con su gorila ah el de GLB no eso fue más o menos en 2010 desgraciadamente pues un proyecto que ya terminó entonces tendrías que ir a infotech a pedir información sobre ver el EVE fue un proyecto muy bonito desgraciadamente hubo algunos cambios ¿sí? ¿vanesa? sí que les decía que ahí les pusieron el link Víctor de infotech está conectado entonces ahí puso el link de antewebbuilder para los que quieran entrar ¿alguna otra otra pregunta comentario para José Luis creo que Oscar este no creo que no bueno ahí está el comercial de nuestros amigos de infotech que son bienvenidos Vic un abrazo si quieren pueden contestarlos en corto josech arroba gmail es mi correo electrónico mi twitter es josech si no les gustan las malas palabras el lenguaje eso es y las borradas no entren a mister pero josech arroba gmail es muy bueno para comunicarse muy bien pues muchísimas gracias José Luis por haber estado el día de hoy esperamos tenerte más adelante en otro webinar ¿sale? perfecto muchas gracias y muchísimas gracias a todos por haber participado el día de hoy recuerden que está la feria de reclutamiento de SG Talento es una feria de reclutamiento virtual que termina el 4 de julio a todos los que quieran participar les pongo en este momento la liga para que entren y vean las vacantes que hay y también los esperamos la próxima semana para el webinar Launch and Learn que vamos a tener con el tema de la nube para móviles integración de Windows Azure y Samarin Studio entonces este va a ser la próxima semana 2 de la tarde próximo miércoles muchísimas gracias por haber estado el día de hoy les deseo muy buen provecho a todos los que hayan aprovechado este webinar para comer los que no pues que tengan buen provecho y que pasen un buen resto de tarde nos escuchamos la próxima semana muchísimas gracias a todos un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.